Bienvenidos, amigos. Esta es la entrega número 17 de un total de 33, en que vamos leyendo una obra clásica de la espiritualidad católica, El itinerario de la mente hacia Dios, obra escrita por el santo obispo franciscano, Buenaventura, en el siglo XIII. Estamos leyendo el capítulo tercero de esta obra, es un total de siete capítulos. En este capítulo tercero, Buenaventura nos presenta lo que podríamos llamar una antropología, pero una antropología abierta a Dios, es decir, una especie de exploración del ser íntimo, de lo que somos cada uno de nosotros, hombres o mujeres, y la capacidad que tenemos de abrirnos hacia el misterio de Dios. Para este propósito, Buenaventura sigue la senda marcada por San Agustín. San Agustín nos habla de tres potencias en el alma, la memoria, la inteligencia y la voluntad. En nuestra lectura anterior, Buenaventura nos hablaba de la memoria y cómo la memoria es capaz de recordar cosas que no vienen directamente de los sentidos. Por ejemplo, la memoria puede recordar lo que es un punto, y propiamente un punto, lo que se entiende por un punto en geometría, pues es algo que nunca ha existido en nuestros sentidos. La memoria también puede recordar principios eternos, como los principios propios propios de la lógica, cosas como que el todo es mayor que la parte o afirmaciones semejantes. Es decir, que la memoria ya nos abre hacia la eternidad. Hoy vamos a leer el numeral tercero, que es un poco extenso, el tercer numeral o tercer número de este capítulo tercero, y este numeral se refiere a la inteligencia. San Buenaventura se apoya aquí en la división clásica de las operaciones del entendimiento, según Aristóteles. Nos dice Aristóteles que nuestra inteligencia es capaz de comprender conceptos y luego relacionar los conceptos en proposiciones o juicios, y después, a partir de distintos juicios, llegar a conclusiones, lo que llamamos un raciocinio. Eso es lo propio de nuestra inteligencia, y así lo plantea también San Buenaventura, lo cual nos muestra la riqueza de pensamiento de este doctor, en lo cual, pues es hermano, por ejemplo, de su contemporáneo santo Tomás de Aquino, en el sentido de que está por una parte toda esta tradición católica, de, podríamos decir, una tradición confesional a que viene de San Agustín, pero está también la parte filosófica, y se ve claramente la presencia de Aristóteles en este modo de argumentar. Esto tienen estos grandes autores medievales que nos están mostrando a la vez la riqueza del pensamiento informado por la fe y la riqueza de la tradición humanística que viene de la antigua Grecia. Así que, vamos con este numeral tercero del capítulo tercero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La operación de la virtud intelectiva está en conocer el sentido de los términos, proposiciones, e hilaciones. Entonces, en efecto, conoce el entendimiento, los significados de los términos, cuando viene a comprender por definición a cada uno de ellos. La definición en pero ha de darse por términos más generales, y éstos han de definirse por otro, por otros más generales todavía, hasta llegar a los supremos y generalísimos, ignorados los cuales no pueden entenderse los términos inferiores por vía de definición. De manera que sin conocer el ser por sí, no se puede conocer plenamente la definición de una sustancia particular cualquiera. Tampoco puede ser conocido el ser por sí sin conocerlo con sus propiedades, que son unidad, verdad y bondad. Y como el ser pueda concebirse como ser diminuto y como ser completo, como ser perfecto y como ser imperfecto, como ser en potencia y como ser en acto, como ser secundum quid y como ser simpliciter, como ser parcial y como ser total, como ser transeúnte y como ser permanente, como ser por otro y como ser por sí mismo, como ser mezclado de no ser y como ser puro, como ser dependiente y como ser absoluto, como ser anterior y como ser posterior, como ser mudable y como ser no mudable, como ser simple y como ser compuesto, y como en manera alguna puedan conocerse las negaciones y los defectos si no es por las afirmaciones, cosa clara es que nuestra inteligencia no llega por análisis al conocimiento plenario de alguno de los seres creados a no ser ayudado del conocimiento del ser purísimo, completísimo y absoluto, el cual es el ser simpliciter y eterno, ser en quien se hallan las razones de todas las cosas en su puridad. Y de otra suerte, ¿cómo pudiera conocer la inteligencia que tal cosa es defectuosa e incompleta si ningún conocimiento tuviese del ser exento de todo defecto? Y procédase de esta manera en las demás condiciones ya tratadas. Y entonces se dice con toda verdad que el entendimiento comprende el sentido de las proposiciones cuando sabe con certeza que son verdaderas, y saber esto es saber que no puede engañarse en tal comprensión. Sabe en efecto que tal verdad no puede ser de otra manera, sabiendo como sabe que esa verdad es inmutable. Pero por ser mudable en nuestra mente, no puede ver la verdad reluciendo tan inmutablemente si no es en virtud de otra luz que brilla de modo inmutable del todo, la cual es imposible sea criatura sujeta a mudanzas. Luego la conoce en aquella luz que nombra a todo hombre que viene a este mundo, la cual es la luz verdadera y el verbo que en el principio estaba en Dios. Pero nuestro entendimiento entonces percibe con toda verdad el sentido de una hilación, cuando ve que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, lo cual no sólo ve en los términos necesarios, sino también en los contingentes, como por ejemplo, si el hombre corre, el hombre se mueve. Y esta relación necesaria la percibe no sólo en las cosas existentes, sino también en las no existentes, pues así como existiendo el hombre se sigue la conclusión, si el hombre corre, el hombre se mueve, así también se sigue lo mismo, aunque el hombre no exista. Pero la necesidad de semejante hilación, no viene de la existencia del ser en la materia, porque tal existencia es contingente, ni de la existencia de las cosas en el alma, ya que afirmarla en el alma no existiendo realmente vendría a ser una ficción. Luego viene de aquella ejemplaridad del arte eternal, en la cual tienen las cosas aptitud y relación mutua, conforme están representadas en el arte eterna. Y es que como dice San Agustín en el libro de vera religión, la luz del que verdaderamente razona, se enciende por aquella verdad y brega por llegar a ella. Por donde se vea las claras cuán unido está nuestro entendimiento a la verdad eterna, pues nada verdadero puede conocer sino enseñado por ella. Con que por ti mismo puedes ver la verdad que te enseña, como las concupiscencias e imaginaciones no te lo impidan, interponiéndose como niebla entre ti y el rayo de la verdad. Observemos la idea fundamental para no perdernos en esta riqueza de texto. La idea fundamental es que en nuestro mismo acto de entender, tenemos una participación de la verdad eterna, es decir, es Dios mismo quien se hace presente en nuestro acto de entender. Es una idea que también toma, por ejemplo, Santo Tomás. Santo Tomás gustaba de citar aquel salmo que dice, tu luz nos hace ver la luz. En términos filosóficos, a lo que está haciendo referencia aquí Buenaventura, es al proceso del llamado entendimiento agente, es decir, la capacidad de percibir lo que es abstracto, general y permanente en medio de lo que es mudable, transitorio y contingente. Y esa capacidad de percibir lo eterno, claramente no viene de nosotros mismos, y claramente no viene de las cosas, porque tanto las cosas como nosotros somos mudables. Entonces, ¿de dónde viene? Pues proviene de un principio superior que, sin embargo, se hace presente en nosotros. Y ese principio superior es el logos, es la palabra eterna de Dios. Tu luz nos hace ver la luz. Entonces, descubrir este logos es descubrir hasta qué punto somos, en realidad, imagen de Dios, pero también es descubrir lo cerca que está Dios de cada uno de nosotros. Mencionemos finalmente, aunque sea en brevedad, mencionemos que en más de una ocasión, también en este número, ha aparecido en San Buenaventura uno de los argumentos más conocidos de lo que es la existencia, existencia de Dios. Efectivamente, en la cuarta vía de las cinco vías de Santo Tomás, se menciona cómo nuestra capacidad de percibir los grados de perfección habla de nuestra apertura a lo que es perfecto en sí mismo, que no es otro sino el mismo Dios. Gracias por estar aquí, que Dios nos conserve en amistad con Él, que nos haga agradecidos por tantos dones y que podamos responder con generosidad a ese amor que nos ha tenido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.